Flores, flores, lleven sus flores, flores. ¿A dónde? Listo, el policía fue para otro lado. Rápido, dame el dinero. Lo puse en una planta, la niña estaba vendiendo y... Pero por aquí anda Raúl, lo vamos a encontrar. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo de una vez. Sí, sí. Ojalá y te llenen pronto. Noches buenas, vara, vara... ¡Oye niña! Ven. ¿Qué pasó, don? ¿Quiere una planta? ¿Cómo estás? Pues ahí va. ¿Y estás aquí de ahí hace mucho tiempo? ¿Desde qué hora estás? Desde la mañanita. ¿A poco? ¿Y por qué estás aquí solita? ¿Dónde están tus papás? Pues es que no tengo papás, pero vivo con mis abuelitos. Nada más que ellos ya están muy viejitos y necesitan medicinas. No, 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 no. No te distraigas el dinero. ¿Y cómo te ha ido con la venta? No está. Ya. Pues no se vende casi nada. Miren. No, no, no. Mis plantas. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué te pones así? ¿Y ahora qué voy a mentir? Mis abuelitos necesitan sus medicinas. Ay, pero ¿entonces no vendiste ni una planta? Solo una. ¿Una? ¿A quién se la vendiste? A una señora. ¿A qué señora? La señora Georgina. ¿Sabes dónde vive? Sí, vive cruzando la avenida. ¿Para allá? Mira, niña, si me ayudas a que esa viejita nos devuelva la planta, te vamos a comprar un carrito nuevo, lleno de plantas. ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde vas? ¿Qué te dije? Es que yo no le puedo robar a la señora Georgina. Hola, nena. ¿Qué haces aquí? Hola, doña Georgina. Este, solo vengo a decirle... que me asaltaron y me robaron todas mis macetas. Bueno, amiguita, yo ya me tengo que ir, ¿eh? Hasta luego. Fede, vamos. Ahí viene la poli. ¿La policía? Sí. Vamos, pa' allá. Me parece que ya se fue la policía. Creo que sí. A ver. Sí, en el hostal. Pues bríncate. Corre. ¿Qué pasa? Córrele. Sí está. ¿Qué pasó? Apúrate. Nada. Vámonos, vámonos. Vámonos, rápido. Claro que busqué bien. ¿Cómo no la voy a encontrar en una maceta tan pequeñita? Es que yo ahí lo puse y no estaba. Mírala. Ahí están. Ahorita vas a ver. Toma. Dale con este. Así que te crees muy lista, mocosa. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué? No te hagas el dinero que estaba en la maceta. Es que yo no sé. ¿A dónde vas? ¿A dónde crees que vas? Es que yo no sé. ¡No mientas! ¡Ey! ¡Deja y pasa esa niña! ¿Usted qué se mete, vieja chismosa? Pues sí, soy una chismosa, pero tú andas mal... Una criatura. ¿A poco cree que nos vamos a detener por una viejita? Por mí no, pero qué tal con la policía que viene en camino. Ya basta de jueguitos. Estoy cansado. ¿Dónde está mi dinero? El que dejamos adentro de la maceta. Oficial, por aquí. A ver, a ver, quietos. ¿Qué está pasando aquí? Estos son los maleantes, oficial. ¡Miren cómo dejaron el carrito de la niña! No se muevan, par de abusos. A ver si se meten con alguien de su tamaño. Yo no lo conozco. Él metió una amenaza a la policía. ¡Es él, él, él! ¡Esta! ¡Eh, quieto, abusos! ¡No te muevas! ¡Qué vieja tan hipócrita! Vamos a averiguar bien qué está pasando aquí. ¿A dónde vas? ¿Qué está aquí? Oficial, ellos robaron esto y lo pusieron en una de mis macetas. ¡Flores, flores! ¡Flores, flores! Lleven sus flores, flores. ¡Escuicla de... ¡Quieta, quieta, quieta! Pero, primeramente, Dios, en cuanto salga, te voy a buscar. ¡Me las vas a pagar, maldito! Muy bien. Muy bien. Yo me encargaré de encontrar a los dueños de este dinero. Y me encargaré también de estos dos. Que no vuelvan a hacer daño a nadie. Te felicito. Actúaste de la mejor manera. Y ustedes, acompáñenme. ¡Arriba, arriba! ¿Sabes qué? Estoy muy orgullosa de ti. Eres una niña muy inteligente. ¡Una heroína! Te quiero recompensar con esto. Podrás comprarte todas las plantas que quieras. ¿En serio? ¡Muchísimas gracias! ¡Adiós!